Me gustaría estar así siempre. Pues quédate aquí siempre. Juntitos. ¿Qué te parece si contratamos a alguien para que nos traiga algo de comer, nos limpie la casa, pero nosotros nos quedamos aquí. Juntitos y movernos. Hasta nuestros últimos días. ¿Y si queremos ir al baño? ¿Qué te parece si quieres ir al baño? Mejor no estemos juntos todo el tiempo. Es verdad. Además, las parejas necesitan de sus propios espacios. Pero hoy, hoy, por favor, quédate aquí conmigo. ¿Sí? Tú sabes que me encantaría, pero he quedado con mi papá. Amor, quería que te quedes porque estaba pensando en algo. ¿Qué te parece si si los dos componemos la canción que vamos a cantar? Sería maravilloso. Sí, así ves de cerca todo el proceso creativo y al momento de interpretarla te va a ayudar muchísimo. ¿Qué dices? Está bien. Me entrego a tus manos de artista, de cantante, de profesor, de todo. Escribamos juntos nuestra canción. Fue mi mejor regalo porque conocí el amor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Desde que te vi por primera vez quedé enamorado de tu sonrisa cuando vi tus ojos. Cuando vi tus ojos por primera vez fue tanta la emoción que sentí en mi corazón. El destino quiso que seamos tú y yo y fue por una carta que mi niña escribió. Esta hermosa carta que mi vida cambió fue mi mejor regalo fue mi mejor regalo porque conocí el amor. Mi sueño se hizo realidad me he vuelto a enamorar Es que todo es tan bonito Sabes que te amo y te admiro Es verdadero este sentimiento que te deja sin aliento Es tuyo mi corazón Contigo pierdo la razón Tú y yo siempre de la mano No hay nada más lindo que estar a tu lado Tú y yo siempre de la mano No hay nada más lindo que estar a tu lado Me quedo con tus besos y con tus abrazos y que el mundo sepa que nos amamos Bella Tú eres el viento que me acaricia León Te amo como al mar Tú y yo siempre de la mano No hay nada más lindo que estar a tu lado Tú y yo siempre de la mano No hay nada más lindo que estar a tu lado Me quedo con tus besos y con tus abrazos y que el mundo sepa que nos amamos que nos amamos Bueno, supongo que cuando uno está inspirada todo fluye más rápido y tú me inspiras ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto? Mucho Muchísimo Mucho 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 Mi amor He quedado con mi papá Pero antes voy a hacer algo que después te voy a decir Guau Cuánto misterio Te quiero mucho Y otra Que te vaya bonito Gracias Buenos días Te he traído algo que sé que te va a encantar ¡Mmm! Huele riquísimo Son pancitos con pejerrey recién preparados con estas manitas ¡Ah! ¡Qué rico! Soy un hombre afortunado porque tengo una chica que me cuida que me ingrí Yo cito de haber escuchado mis plegarias ¿Quieres que te prepare el cafecito para que acompañes a tu pan? ¡Sí! Bella ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo pasamos juntos? Vienes muy temprano yo te llevo a tu casa en la noche desayunamos cenamos Es que nos encanta estar juntos mi amor Y por eso estaba pensando que tal vez tú y yo tal vez tú y yo podríamos vivir juntos ¿Qué te parece? Tú y yo viviendo juntos sería lo último que veo por las noches y lo primero que veo en mis ojos al despertar por las mañanas Leo Desde que Luz no está conmigo tu compañía es lo único que tranquiliza mi corazón cuando le gana la tristeza Por las noches cuando me acuesto apago la luz quiero dormirme rapidísimo para empezar a soñar contigo caminar y reírnos juntos Leo yo también te extraño cada segundo que estoy sin ti Por ti no pierdo la fe en las personas Tu espíritu guerrero me inspira a seguir luchando a pesar de no tener fuerzas Leo te amo y quiero amarte por siempre te quiero mi amor y no puedo imaginar mi día sin ti de que sí es tan hermoso todo lo que dice mi amor te juro que cada palabra me hace flotar Solo digo lo que siento Te abro mi corazón como lo hice desde el primer día Yo también te quiero mucho Leo y me encanta todo lo que estoy viviendo contigo y es natural que sintamos ganas de estar todo el tiempo juntos pero es una decisión muy delicada la que me propones No quiero que me malinterpretes ni sientas que estoy apresurando las cosas entre nosotros No te preocupes no te estoy malinterpretando sea lo que te refieres Yo también me muero por vivir contigo Pero necesito hablar con mi papá antes de darte una respuesta No me gustaría dejar solito a mi papá Yo vivo con él desde que falleció mi mamá Soy la única persona que él tiene ¿Me entiendes? Sí, claro Te entiendo Pero no lo vas a dejar mi amor Solamente vas a vivir en unos distritos más allá un poquito más lejos Además tu papá puede venir a esta casa él siempre será bienvenido Gracias mi amor No Gracias a ti Y no te preocupes Tómate el tiempo que necesites para poder decidir Yo voy a estar aquí con los brazos abiertos Ay, ay, ay Ya no sé qué hacer Es que tú eres todo lo que yo quiero Y hasta en mis sueños quiero hacerte feliz ¡Suscríbete al canal!